¿Quién te ha dicho que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo? Que te acomplejo Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Y hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de belleza no sabe Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas, a ti se te reza de rodillas Más tú eres la octava maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque Qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes, bebecita Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque Qué nota, qué bella, qué fina, qué corte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes, porque eres la reina Mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de belleza no sabe Y ayer Malu ma bebe 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 baby kn impost de dine Dime la peche